Prometo que no haré nada, señor Rajoy. Vamos a ver, en las conclusiones que nos han presentado, sobre todo en la unión de la energía, ustedes dicen que van en la buena dirección, pero yo creo que van en la dirección contraria. Se hablan las conclusiones de eficiencia energética para contribuir a la moderación de la demanda y aquí los recibos de la luz desincentivan el ahorro y la eficiencia, porque la parte que se dedica al consumo es muy pequeña. Se habla de la descarbonización de la economía y ustedes siguen apostando por las energías sucias, su empeño en el fracking, ahora que está aquí el ministro de Industria, o con las prospecciones de petróleo. Se habla de investigación e innovación y ustedes en los presupuestos generales del Estado, excepto este año, que han remontado ligeramente, han reducido sistemáticamente las partidas en I+, D+, I y han provocado la fuga de cerebros o de científicos que han tenido que emigrar. Se habla en las conclusiones de incentivar recursos autóctonos de tecnologías hipocarbónicas, seguras y sostenibles. Y en términos absolutos, este que es el país del sol solo tiene 4.700 megavatios instalados. Y Alemania, que seguro que tiene muchísimo más sol que España, tiene 36.000, 36.000, nueve veces más. O Italia, 17.000, cuatro veces más. Creo que estamos desaprovechando justamente un potencial importantísimo. Y en términos relativos, el Estado español solo tiene 100 vatios instalados por habitante y somos el número 11 de la Unión Europea. Se habla de diseñar un mercado más eficaz y flexible. Y aquí se multa, se multa por parte de competencias a el oligopolio eléctrico con 61 millones por ahogar el mercado, por pactar precios por dificultar el cambio de compañía. Y ahora la audiencia les ha quitado esos 61 millones porque anula esa inspección, no porque realmente no estuvieran pactando precios y dificultando el cambio de compañía. Este es el mercado eficaz y flexible de ustedes. Se habla de contribuir a integrar las energías renovables, pero van en la línea contraria, porque quieren aprobar el peaje de respaldo que hace inviable el desarrollo del autoconsumo. En cuanto a crecimiento y empleo, usted, como siempre, ha sacado pecho con algunas cifras, las que le convienen. Pero tiene un problema, como acertadamente dijo el señor Carlos Floriano en esa distendida charla de Saló que compartió con usted, con la señora Cospedal y los señores Arenas y Pons. Le falta darle piel a cada cifra que da. Vamos a intentar darle piel a las cifras. En el CIS, la última preocupación, las preocupaciones de los españoles apuntan al paro y la corrupción, cosas que tienen que ver mucho con usted. La desigualdad que ha aumentado, la justicia social que ocupamos el puesto 21 de la Unión Europea. Más piel, los desahucios que aumentaron un 7,4 en el 2014. Las coberturas de las personas paradas han bajado al 55%, un 7% menos. Y, por último, y voy acabando, a pesar de sus cifras triunfalistas en el empleo, la Seguridad Social obtuvo un déficit histórico en el 2014. 15.000 millones, debido, evidentemente, a la precariedad en el empleo y a la devaluación de los salarios. Y, además, han sacado 24.000 millones de la hucha de las pensiones. Esa es la verdadera piel de los ciudadanos. Su lema para esta campaña es trabajar, hacer y crecer. Trabajar, hacer y crecer la desigualdad, la injusticia social o la precariedad. Y, a cabo, con el Tratado de Libre Comercio deberían esforzarse, y eso es lo que dice. Me quedan 30 segundos. Señor Sánchez, se ha pasado nueve minutos. Yo me paso un poquito. Deberían esforzarse… Porcentualmente, hay que medir. Vale. Me quedan 15 segundos. Dicen las conclusiones que deberían esforzarse por comunicar los beneficios del acuerdo y mejorar el diálogo con la sociedad civil. Esto es un auténtico sarcasmo, porque aquí solo vemos secretismo, se oculta información y lo que hace falta son luz y taquígrafos. Por tanto, me uno a la petición de los señores Temas y le digo, señor Rajoy, ¿cuándo nos contará los beneficios de ese acuerdo? ¿Cuándo nos los va a contar? Muchas gracias, señor presidente, por la seva magnanimidad. Muchas gracias, señor Maldobí. Señor Álvarez Sostes. Señor Álvarez Sostes.